Paz y alegría en Jesús y María Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical Desde la Ciudadela Jesús y María Preside el Padre Teófilo Rodríguez Oremos Señor Dios que te dignas de dejarnos el más perfecto ejemplo En la Sagrada Familia de tu Hijo Concédenos benignamente Que imitando sus virtudes domésticas Y los lazos de caridad que es la unión Podamos gozar de la eterna recompensa En la alegría de tu casa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Padre amado Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El pasaje de hoy del libro del Eclesiástico Presenta un comentario sobre el cuarto mandamiento de Dios De cómo debe ser la conducta de los hijos hacia los padres Los que cumplen este mandamiento Dice el sabio Recibirán abundantes beneficios del Altísimo Escuchemos con atención Del libro del Eclesiástico El Señor honra al Padre en los hijos Y respalda la autoridad de la madre sobre ellos El que honra a su padre queda limpio de pecado Y acumula tesoros el que respeta a su madre Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos Y su oración será escuchada El que enaltece a su padre tendrá larga vida Y el que obedece al Señor es consuelo de su madre Hijo, cuida de tu padre en la vejez Y en su vida no le causes tristeza Aunque se debilite su razón Ten paciencia con él Y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor El bien hecho al Padre no quedará en el olvido Y se tomará a cuenta de tus pecados Palabra de Dios Te alabamos Señor El bien hecho al Padre no quedará en el olvido El bien hecho al Padre no quedará en el olvido Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso Será dichoso Leirá bien Dichoso El bien hecho al Padre no quedará en el olvido El bien hecho al Padre no quedará en el olvido Sus hijos Sus hijos como renuevos de olivo El bien hecho al Padre no quedará en el olvido El bien hecho al Padre no quedará en el olvido Élịa bien Yo soy el que te dé al Señor. En la carta que escribe Pablo a la comunidad de Colosas, les presenta un programa ideal de vida comunitaria. Y una ejemplificación en el ámbito de la familia. Las relaciones virtuosas entre marido y mujer, y entre padre e hijos, fomentan la convivencia alegre, fecunda y en paz. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él, y les ha dado su amor. Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados, como miembros de un solo cuerpo, finalmente sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes, con toda su riqueza. Enséñense y aconsejense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para que no se depriman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de San Lucas narra la presentación del niño Jesús en el templo, la significativa escena de que los orientales llaman el encuentro. Una joven familia que viene a presentar al Hijo de Dios en el templo, y una pareja de ancianos que presentan al niño como don de Dios para la salvación del pueblo. Aleluya, 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 Dios es rey. ¡Aleluya! 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 ¡Nos reina con poder! Que en sus corazones reine la paz de Cristo Que en la palabra de Cristo habiten ustedes Con toda su riqueza ¡Aleluya! 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 ¡Nos reina con poder! ¡Aleluya! ¡Nos reina con poder! Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Transcurrido el tiempo de la purificación de María Según la ley de Moisés Ella y José llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley Todo primogénito varón Será consagrado al Señor Y también para ofrecer como dice la ley Un par de tórtolas o dos pichones Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón Varón justo y temeroso de Dios Que aguardaba el consuelo de Israel En él moraba el Espíritu Santo El cual le había revelado que no moriría Sin haber visto antes al Mesías del Señor Movido por el Espíritu Santo Fue al templo Y cuando José y María entraban con el niño Jesús Para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazo y bendijo a Dios diciendo Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo Según lo que me habías prometido Porque mis ojos han visto a tu Salvador Al que has presentado o preparado para bien de todos los pueblos Luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras Simeón los bendijo Y a María la madre de Jesús le anunció Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel Como signo que provocará contradicción Para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones Y a ti una espada te atravesará el alma Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel De la tribu de Hacer Era una mujer muy anciana De joven había vivido siete años casada Y tenía ya ochenta y cuatro años de edad No se apartaba del templo ni de día ni de noche Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Ana se acercó en aquel momento Dando gracias a Dios Y hablando del niño A todo lo que aguardaban la liberación de Jerusalén Una vez que José y María Cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo Fortaleciéndose Se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor A la hora del Evangelio Te perdones por los pecados Tómame Señor Tan como soy Hoy vengo a ti Tantas veces me he oído Y otras veces me he escondido Por no saber Más de ti Tómame Señor Tómame Señor Limpia mi casa Mi corazón Hazme una nueva criatura Necesito tu ayuda Señor Solo tú puedes Acompáñame Señor Te necesito Pues sin ti Yo no sé Caminar Esta tierra está tan cerca Y tan sedienta Solo tú la puedes Renumar Señor Manda la lluvia Manda tu amor Manda tu espíritu Señor Manda la lluvia Manda tu amor Dale nueva vida A mi corazón Inúndame Señor Inúndame Señor Inúndame Divino Dios Espíritu Santo Inúndame Inúndame Con tu gracia Para que podamos ser Obediente a la palabra Palabra que hoy Nos habla del valor De la familia Que podamos ser Obediente A tus mociones A tus inspiraciones Ven Divino Espíritu Bendice también Nuestras familias A nuestros hogares Y aleja todo aquello Que nos puede llevar A la división A los resentimientos Bendice nuestras familias Divino Espíritu Que la Sagrada Familia De Nazaret Modelo de santidad Modelo de auténtica familia Nos pueda también Inspirar Y nos puedan acompañar Para que nuestras familias Sean verdaderas iglesias Sean verdaderas iglesias Domesticas Donde habite Tu presencia Y la santidad Llega a todos los miembros De nuestras familias Ven Espíritu Santo Ven Llenanos Llenanos con tu gracia Inúndanos Gracias Señor Gracias Señor Por tu palabra San Acompáñame Señor Te necesito Muy sin ti yo no sé caminar Gracias Señor Esta tierra está tan seca Y tan sedienta Solo tú la puedes Renunas con tu gracia Manda la lluvia Manda tu amor Manda tu espíritu Señor Manda la lluvia Manda tu amor Dale nueva vida A mi corazón Inúndame Señor Inúndame Señor Inúndame Nos sellamos por la sangre del Cordero En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Amén Paz y alegría a todos En Jesús y María Feliz día de la familia Feliz día de la familia 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 que reza unida Pues bien Vamos a hablar De este tema Que hoy La iglesia En el marco De la octava navideña Celebra Y pues Víspera ya también De un nuevo año Que sea un año De bendición Familiar Para la familia Miren Si nosotros Obedeciéramos La escritura Es decir La palabra de Dios No tendríamos Tantas complicaciones Al mundo En general Le falta Temor De Dios He explicado Muchas veces Que temor No es sinónimo De miedo Temor Es una actitud Una virtud De las tantas Que hay Pero una de las virtudes Más importantes Porque el temor De Dios Es saber Reconocer Lo que agrada A Dios Y para reconocer Lo que agrada A Dios Yo tengo que ir A la escritura Y también Temor Significa Actitud Reverencial Dar a Dios Lo que Dios Merece Y evitar Todo aquello Que Dios No quiere Por eso Nos da la palabra El que lee La palabra Y medita en ella Se hace temeroso Temeroso de Dios No miedo A Dios No hay que tenerle miedo Dios es amor Por eso Hoy vamos a hablar De las virtudes Y el modelo De perfección De una familia Porque Tenemos que entender Que la familia Es de origen Divino Como me están Escuchando La familia Es de orden Divino Fue Dios Mismo Que es familia Dios es familia Familiaridad Padre Hijo Y Espíritu Santo Y esas cualidades De cada uno Tres personas Distintas A un solo Dios Es importante Cuando Dios Creó Al ser humano Lo creó También Para que viviese En una dimensión Trinitaria Me explico Vengan acá La familia Cortés Voy a explicar esto Con un ejemplo Pónganse aquí Los tres Los cuatro Pues esta es una familia Miren Dije que La familia Es un modelo De la trinidad Es un modelo Dios creó Pensando Incluso De cada uno De nosotros Hacer una presencia Trinitaria Padre Padre La madre Que representa La acción De el Espíritu Santo Porque es fecundador Fecunda Y los frutos De esa fecundación Son los hijos ¿Ven? Está la trinidad Entonces Esta trinidad Ahora esencia Un momentito Y después Vamos a hacerlo De otra manera Este es el misterio Trinitario La familia Es trinidad Por eso Que cuando Dios creó Nuestros primeros padres Lo creó Con este concepto Pero se metió El diablo ¿Y qué fue Lo primero que hizo? Llevar A un miembro De la familia A la Desobediencia Y se rompió La comunión Venga para acá Se rompió La comunión ¿Ven? Y después De eso Ya ustedes Saben Después del primer pecado Que fue la desobediencia Vino Otro pecado Gravísimo Entre los hermanos Se pelearon Y uno Por envidia Porque Eso trae el pecado Trae toda Toda esa consecuencia Uno Se creyó Mejor que el otro Abel Y Caín Y Caín Por envidia Mata a su hermano Y así Esa historia Continúa Hasta el día De hoy Entonces ¿Qué es lo que Dios Va a hacer? Hay que reconstruir La familia La familia está Destruida Por esto Y esto es Satánico Yo siempre le digo A ustedes Donde hay divisiones En una familia Está el diablo Donde hay unidad En una familia Está el Espíritu Santo Y ustedes tienen que discernir Y hacer un examen De conciencia ¿Cuál es Realmente La realidad De mi familia? ¿Somos una familia Unida O somos una familia Desundida? Cada uno Tiene que hacer Su examen Porque esto Este no fue El plan de Dios Este es el plan De Satanás Pero ahí no queda todo Como están Están distanciados Entonces Cada uno Toma su rumbo Y cada uno Hace su vida A su manera Y vamos Cambiando Todo lo que Dios Ordenó Y entonces Vienen todas Aquellas tentaciones Donde El diablo dice Tú puedes hacer Con tu vida Lo que te dé La gana No hay temor De Dios No hay temor De Dios Voy a hacer vida Lo que me da la gana Y si yo quiero ser Un animal Yo voy a ser un animal Yo soy un animal Yo soy un animal O yo no voy a aceptar Mi identidad sexual Si yo me siento hombre Siendo una mujer Pues Se está rompiendo El plan original De Dios Por eso Si ustedes Diagnostican Lo que está ocurriendo Hoy Es exactamente Lo que Dios No quiso Pues ese es el plan Del malín Muchas gracias Buenos artistas Ahora Vamos a la palabra Para que ustedes vean Que yo no estoy inventando esto En el libro del éxodo Dios habla Y son las tres cosas Que la Sagrada familia Nos pueden enseñar Lo primero Que requiere una familia Es la obediencia En la biblia La obediencia También la llamamos Nosotros Hacer la voluntad De Dios Esa es la obediencia Hacer la voluntad No mi voluntad La voluntad de Dios Y si ustedes Analizan La sagrada familia De Nazaret Jesús María y José Recuerden que Jesús Antes de hacerse hombre Ya existía como verbo Espíritu puro Jesús era Antes de ser hombre De haber tomado La naturaleza humana Ya existía como verbo La palabra Esa palabra Que todos los días Escuchamos nosotros Cuando Adán y Eva Pecan Es decir Que rompieron El plan original De Dios Dios va a reconstruir esto Pero necesita Él O sea Dios mismo Dios uno y trino Que se enmiende O se corrija El daño hecho Como ofensa A Dios Porque es una ofensa A Dios Adán y Eva Desobedecieron a Dios Por tal Lo ofenden Pero como Dios No es rencoroso Imagínense que Dios Fuera rencoroso Como los dioses griegos Que toman Dios no es así Dios es amor Dios lo menos Que quiere que la gente Se pierda Entonces ¿Qué hace Dios? Tenemos que reconstruir esto Pero Si el hombre Ya ha pecado El hombre no puede Rezarcir El daño hecho A Dios No puede Porque ya está En pecado Entonces Tiene que venir Otro hombre Que no tenga pecado Para poder Rezarcir el daño Hecho a Dios Porque el ofendido Es Dios Y lo que hemos nosotros Por desobediencia El efecto del pecado Y por eso El verbo Se hizo hombre Jesús Y habitó Entre nosotros Pero para venir Por eso Hay una frase Que se repite En el antiguo testamento Padre Vengo a hacer tu voluntad O Ven Hago la voluntad Del padre Jesús mismo lo dirá También En varios momentos En la palabra En el evangelio Vengo a hacer Mi alimento Incluso Mi alimento Es Hacer la voluntad Del padre O sea Obedecer Jesús fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz ¿Por qué somos Tan desobedientes? El hijo de Dios Nos está enseñando Lo que es La verdadera obediencia Hacer lo que a Dios Le agrada Y evitar lo que a Dios No le agrada Esa es la persona Que teme a Dios Y el verbo Se hizo carne Pero para hacerse carne Repito Necesitaba una mamá No puede venir Jesús no vino Un platillo volador Todas esas absurdas Teorías Que si dicen Que Jesús No, no Jesús fue Verdadero Dios Verdadero hombre Pero necesitaba una mamá Pero había otro problema ¿Cuál? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Piensen un poco Por ahí escucha algo Y La mamá no podía tener pecado ¿Cómo la mamá va a parar Siendo pecadora Al un hijo Al el hijo de Dios Y como Dios lo puede Dios lo hizo Lo celebramos el 8 de diciembre ¿Qué celebramos el 8 de diciembre? La inmaculada concesión Porque para Dios Nada es imposible Dios hizo a su mamá Sin pecado original Y eso es don Más de fe Para nosotros los católicos No podía tener pecado Y eso está profetizado En Isaías Es aquí Que una doncella Una virgen Da a luz Un caso único Que jamás se va a repetir Nunca se va a repetir No me vengan con la historia De que donde vino ese hijo Ya yo no sé No, no, no Eso tiene un papá El caso de María Es único Pero al mismo tiempo Necesitaba un papá Pero un papá Que también Tuviese ¿Por qué esto es tan importante? Yo he llegado a la conclusión Que si Adán y Eva No hubieran pecado Los hijos nacerían Como nació Jesús Porque ellos eran santos Perdieron la santidad Por eso se encuentran desnudos Perdieron la gracia de Dios Otra historia sería Muy diferente Si no hubieran pecado Para que ustedes vean El efecto del pecado Entonces Necesitaba Pues una mamá Y un papá Pero Dios No golpea La conciencia de nadie Dios es muy respetuoso De nuestra libertad Porque nos hizo libres Por eso Lo primero que hay En el momento Del anuncio del ángel Y después la encarnación O el nacimiento Era el consentimiento Pedir el consentimiento Eso lo llamamos También el fiat Los tres hicieron fiat Jesús hizo el fiat Envíame padre Voy a hacer tu voluntad O mi alimento Va a ser la voluntad Del padre Ese es el fiat A la Virgen María También cuando el ángel Le habla Que va a ser madre Ella se extraña Porque eso no estaba En el plan Original de María Claro que ella Quería servir a Dios De hecho Servía a Dios Y ella había Hecho un voto De virginidad Por eso Cuando se presenta ¿Cómo va a ser eso? Si yo no conozco varón No tengo relaciones Estaba comprometida Con José Pero no tenían relaciones Por eso me duele Cuando yo escucho Predicadores Que hablen Que después que la Virgen Tuvo a Jesús La Virgen Llegó una vida Sexual activa Maldigo Este tipo de predicaciones Esto es una blasfemia María es Virgen Antes del parto En el parto Y después del parto Y sigue siendo Virgen Perpetuamente Perpetuamente No porque la sexualidad Sea mala Sino que ese no era El plan original de Dios Entonces ella hace su fía Y cuando consulta a José Dios O el ángel Gabriel De parte de Dios También José va a dar su fía Pero José Si tuvo una decepción Porque él se dio cuenta Que la Virgen Estaba embarazada Dice pero Yo no tengo que ver con esto Miren lo que es El temor de Dios La ley Podía Darle la razón A José Si él tuviera Un corazón perverso ¿Saben lo que significa eso? Que José podía Mandar a un juicio Público Y apedrar a la Virgen Pero José Era un hombre Temeroso de Dios Él se da cuenta Que la Virgen Está embarazada Y Está atormentado Si leen los textos De Lucas Y de Mateo Estaba atormentado Y decide Irse en silencio Y cuando toma Esa decisión Es cuando el ángel José Hijo de David No tengas temor De tomar A María Por esposa Porque lo que está pasando Con ella Es obra Es obra Y por eso decimos Nosotros Cuando hacemos La profesión De fe Engendrado No creado ¿Verdad? Esa naturaleza De De Jesús Y fue concebido Por obra Y gracia Por obra Y gracia Todas esas son Las verdades Fundamentales De nuestra fe Que tenemos Que tenerlo Claro Son verdades De fe Y la palabra Dice que cuando El ángel Le explicó A San José Que era obra Del Espíritu Santo El verbo Que usa es Y José Hizo Que significa Hacer O obedecer Lo mismo Hacer Hizo Obedeció Hizo Lo que el ángel Le decía Tómala por mujer Cuida de ella Porque va a ser La madre del Mesías Y José También da su consentimiento Los tres Dan consentimiento Y esto sirve Para mi examen De familia En mi familia Obedecemos a Dios O cada uno Está haciendo Su voluntad humana Yo he descubierto Que los problemas En las familias Cuando cada uno Está tirando Por su lado Y no pensando En unidad Porque otra De las cualidades De la Sagrada Familia Es la unidad ¿Se recuerdan El refrán De los tres mosqueteros? ¿Cómo dice? Ese es el principio De tu casa Así es Uno para todos Y todos para uno Somos una unidad Aquí no es lo que Pablo Tiene que reprender La comunidad primitiva De Corintio Yo soy de Pablo Yo soy de Apolo Yo soy de Cefa Y Pablo dice Está Cristo dividido Si Cristo no está dividido Nosotros también No podemos seguir A un Cristo Estando dividido Porque una de las cualidades De una familia De almas Que obedecen a Dios Es la unidad Que todos sean Uno Para que el mundo crea Y Satanás Tiene eso bien trazado Voy a dividirlos Papá contra mamá Mamá contra los hijos Contra los padres Entonces Pablo Escribe esta carta Tan hermosa A los colosenses Puede decir también Los coloneses Porque nos está hablando Nosotros La actualizamos Puesto que Dios Los ha elegido a ustedes Los ha consagrado Es decir Estamos bendecidos Por el bautismo Por la confirmación Por ser parte De la Eucaristía Constante Dice ¿Cómo debe ser Nuestro comportamiento? Bueno Magnánimo Humildes Afables Pacientes Sopórtense Mutuamente Soportarse Que triste Cuando una familia No hay capacidad De ser Diríamos Magnánimo O O manso En el sentido No menso Manso Si En el sentido De poder aguantar En una familia Va a haber de todo Porque estamos En una realidad humana Pero tenemos Que tener La capacidad Del perdón Es que yo no puedo Perdonar lo que me hizo Hermanos Que no se hablan A mi me duele Ver una familia Donde los hermanos No se hablan Cuando tu No te comunicas Con tu hermano Tu estás declarando Tu hermano Un enemigo Y Jesús Manda Si en el caso Que existiera En mi familia Una división Y enemistad Y yo considero A mi hermano Enemigo Pues ahí también Me habla Jesús Amen a sus enemigos Porque un cristiano Perdónense cuando tengan Queja contra otro ¿Quién aquí No tiene queja? Pero no puedo estar Todo el tiempo Quejándome Gente que vive Todo el tiempo Está al cielo Bien brillante Ay que pereza Llueve Ay que gracia Oye Oye no se contentan Con nada Todo es trágico Porque no tienen Una capacidad De adaptación A las realidades Que se toca Que toca vivir En cada circunstancia Y dice la palabra De Dios No el padre teófilo Porque es palabra De Dios Dice Sopórtese mutuamente Y perdónse Cuando tengan Queja contra otro Como el Señor Ya te perdonó Él ya te perdonó Toda tu sinverversura Ya Lo dio Pero tú Puedes decir A mí no me interesa Miren hermano A mí me ha tocado Enterrar en mis 42 años Mucha gente Mucha Y yo siempre Me planteo esto Señor Yo también Me va a tocar Un día morir Todos vamos a morir Los papas mueren Los obispos mueren Los sacerdotes mueren Todos vamos a morir Pero tú te has planteado Seriamente ¿Qué hay después Que te mueres? Muchos no se plantean esto La gente vive Como que no van a dar cuenta Escúchalo bien Quiero que se lo diga Que tal Vas a dar cuenta De tus actos Dígaselo a ella Dígaselo a ella Vas a dar cuenta De tus actos Todos vamos a dar cuenta Eso se llama juicio Juicio particular Eso ya está Dicho en la palabra Existe después de la muerte Un juicio Hay dos juicios El primero se llama Juicio particular El segundo se llama Juicio universal No se preocupen Por el fin del mundo No Preocúpate por tu Juicio particular El día que te vas a morir Eso es lo que te tiene que preocupar Yo he visto gente Que ha muerto Bien preparada Yo he visto gente Que Yo no sé Qué futuro le tocó Porque yo tampoco Puedo juzgar Pero no llevaron Una vida muy recta No llevaron una vida Muy honorable Ojo Hay de todo Yo no soy juez Yo no juzgo el alma De nadie Porque eso no me toca a mí Pero pon tu vida En orden Mientras puede Además Ustedes no piensan Que se pueden morir Hoy mismo Yo he explicado Muchas veces Yo no necesito Tener una enfermedad Para morirme Yo puedo salir De aquí de Ciudadela Y me voy a estrellar En un carro Y se murió Y me puede pasar a mí Cualquiera puede morir No necesito Tener una enfermedad Por eso digo Que la gente Que tiene enfermedades Tienen la oportunidad De Ey Pon tu vida en orden Pero yo no tengo que esperar Estar enfermo Me puedo morir Esta tarde Me puedo morir Y te has preguntado Cómo está tu conciencia Qué pasaría Si Dios en este momento No ilumina la conciencia A todos los que estamos aquí Qué es lo primero Que van a hacer Padre confiéseme Padre por favor Y eso va a llegar también Pero yo no tengo que Estar en una situación Extrema El aviso Dios lo va a dar En su hora Nadie sabe Pero Dios te está hablando Todos los días Avisándote Ey Pon tu vida en orden Te puedes morir hoy Y dice la palabra Que en sus corazones Reina la paz Cristo es paz A la que han sido llamados Como miembro de un solo cuerpo No de dos cuerpos Por eso ustedes ven Que la iglesia también Vive momentos Difícil ¿No? Porque Hay muchas Muchos nos llamamos cristianos Pero no todos estamos en unidad Estamos divididos Y eso no es El deseo de Dios Dios no quiere Iglesias divididas Un día llegará La plena unidad Eso va a llegar Porque ese es uno De los planes de Dios Que todos sean Uno Para que el mundo crea Y Pablo señala Atención Ahora habla A las cabezas Los padres Las madres Y dice Mujeres Respeten La autoridad De sus maridos Eso como que Nos gusta mucho Porque estamos En una sociedad Donde el feminismo Ha tomado Tanto Ojo Para Para la Iglesia Y Pablo También le explican Otra cosa La mujer No es Una parte Aditiva Del Hombre Es decir No es solamente Para Tener Relaciones Es mucho Más que eso Es una compañera Yo explico Porque hay un texto Hermoso En Tobías Para lo que debe Es una relación Cristiana Y eso que todavía No debía El miedo Cristo Tobías dice Señor Si yo tomo Por esposa A esta mujer No es para Satisfacer Mis apetitos Sexuales Sino para Caminar En obediencia Es decir Para hacer Tu voluntad Formar una familia Es hacer La voluntad De Dios Por eso Él era un hombre Temeroso Temeroso De Dios Se unen No solamente Para un placer Sexual Sino para Formar una familia Una familia En el plan De Dios Eso lo deberían De leer Todos los que Están aspirando Al matrimonio Y los que Están viviendo Revisar Si mi familia Lo primero Es orar Yo lo digo En los matrimonios Cuando voy a Hacer un sacramento Lo primero Que ustedes Tienen que hacer Es ponerse en oración Antes que el sexo Pero hemos Trascocado Todo Miren Que Dice Pongámonos De rodillas Leen el texto De Tobias Oremos No estamos aquí Solo por una Satisfacción Sexual Sino para Formar una familia En el orden De Dios Porque la Conscupiscencia Todo lo que Es sexualidad Ha caído Una degeneración Tal Que hemos Diríamos Cometido Un sacrilegio Contra El sacramento Matrimonial Y dice El apóstol Pablo Bueno La autoridad Porque Dios Dio cabeza Pero La mujer Es complemento Del varón Y yo creo Que Muchos hombres Son lo que son Por grandes mujeres Que le han acompañado Porque la mujer Tiene Tiene una Mayor capacidad Es Por su condición De haber tenido Un instinto Materno Más sentido De lo que es Sensibilidad Del afecto Del cariño Que muchas veces Le falta al varón Y le dice Pablo Mujeres Respeten La autoridad De su marido Maridos Amen A su esposa Y no sean Rudos Con ellas Porque se han roto Mucho matrimonio Porque hay mujeres Que también Tienen Sensibilidad Y hombres Que no han aprendido A ser delicados Usted debe Tratar a su esposa Como un Capullo Como algo Muy delicado Con amor Con ternura Los que se vayan A casar Elijan bien No se estén Animando Porque tiene Buenos pechos O buenos glúteos Eso no es Eso no es Lo que hace Una mujer Lo que hace Una mujer Es la dobleza De su alma Y por eso Conozcan primero El corazón De esa mujer Porque aquí De parte y parte Y dice la palabra De Dios Lo quiere el Señor Maridos Amen a su esposa Y no sean Rudos con ella Hijos Miren Yo vengo de la escuela Creo que algunos De los que pasamos Los 50 años De la generación De nuestros padres Nos hablaban con la vista ¿Se acuerdan? Ya Nos hablaban con la vista Ya sabía Pero hoy Que saques la basura Que saques Hasta 7 veces Los niños Cuando tenga tiempo Oye Las órdenes De una familia No Por eso Estamos como estamos Pero hay que mirar Cómo fue esa crianza A mi papá Y yo no tengo Ningún trauma Porque me dieron Unos par de Correazos Que bien merecía Ay Estoy traumatizado Porque Me corrigieron Y ese tiempo Las corrigiones Eran fuertes Fuertes Yo no estoy Traumatizado Más bien Estoy agradecido Yo le he dicho En una de mis Experiencias Como niño Una vez llevo Una cosa Una máscara Que compré Allí Y papá Me dio una rejera Porque Ay Mi papá Me pegó Pero yo Después entendí Que había hecho Algo que no era bueno No tomarás Los bienes Ajenos ¿Entienden eso? Y aprender A respetar A papá Y a mamá Hijos Obedezcan En todo A sus padres Pero también Le aconsejan Los padres Padre No sean Tampoco Más exigentes Miren Los hijos Todos son Distintos Lucho no es igual A mí Somos hermanos Pero él tiene Un carácter Yo tengo Otro carácter Pero Gracias a Dios Como yo era Más pequeño Cuando iba creciendo Iba heredando La camisa Los pantalones Así éramos Ay no Ahora yo quiero La zapatilla Ey La zapatilla Que uso Rayacoco Ya va Uno cincuenta Uno cincuenta Y no estoy Traumatizado Ay no Ahora todo es lujo Oye Exigen Los hijos Pero también Exigen A veces Los padres O poco exigen Y cuando exigen No exigen Bien Exigen Con Con golpes Sin sentarse Miren Hay que darle atención A los hijos Los hijos Necesitan Tiempo También Que ustedes Le dediquen Tiempo Que escuchen No es tampoco Un daño Que un hijo Le pueda O un papá Si se equivocó Que aprenda A corregir Mira Perdón No lo hice Como debía Hacer De verdad Porque ustedes Están formando Gente La escuela Es La primera escuela Y la primera iglesia Es su casa Por eso Si ustedes No viven Con valores Esto no se va A imprimir Hay que imprimir Con valores Y por qué Si te digo esto Es por esto Y esto Hablando Desde la experiencia Hablen Desde la experiencia Nosotros fuimos Jugar Pobre Pero digno Y lo primero Que nosotros Aprendimos Es el temor De Dios Porque todos Nosotros Los domingos No había necesidad De estar Regañándonos Sabíamos que Todos los domingos Ahí como vivíamos Al pie de la catedral Todos los domingos A misa Porque había una misa Dedicada a los niños También Y Yo le doy Gracias a Dios Porque sin darme cuenta Ya ese era el semillero Que haría de mí Lo que soy Y eso me lo imprimió mamá Papá no era tanto Porque mi mamá Era la mujer de Es La mujer de oración Y mira lo que Termina Pablo diciendo Mari Perdón Padres No exijan Demasiado a sus hijos Para que no se depriman Hay muchos hijos Deprimidos ¿Verdad? Por esto O traumatizado Niños que no Son capaces De expresar Lo que están sintiendo Y finalmente Nos dice también Ya entrando en el Evangelio Entrando en el Evangelio Que cuando La Sagrada Familia Porque todo esto Lo vio Jesús Jesús O sea Jesús fue reprendido También por su papá Por su padre Cuando se perdió Aunque dio una justificación Pero fue reprendido ¿Por qué no ha hecho esto? Tu padre y yo Te estábamos buscando Pero al mismo tiempo Jesús también es maestro Estaba ocupado En las cosas de mi padre Ellos entendieron Pero eso es importante Cuando se puede dialogar Cuando las cosas Se pueden compartir Y ahí no hubo más conflicto Porque cuando las cosas No se comparten Con transparencia Crean heridas Crean trauma No tengan miedo Tratar las cosas Cuando hay que tocarlas No la pasen de largo Porque eso Va a traer ronchas Hacia futuro Hablen las cosas Obviamente No todo lo que Conviertan papá y mamá Porque ustedes Al final Papá y mamá Son los responsables De cómo va caminando La casa O el hogar Bueno En este día pues Yo quisiera invitarlos A pedir a Dios Esta gracia De que restaure mi hogar De que restaure mi familia Yo quiero invitarlos A que en este momento Porque es el día De la Sagrada Familia Otra cosa Que se me estaba olvidando Tengo que decirlo Miren Ya hay países En Europa Que están teniendo Crisis muy seria Porque no hay mano de obra Y porque no hay mano de obra Porque las mujeres No quieren tener hijos Prefieren tener perritos No están pariendo Las mujeres Y se están quedando Sin futuro Entonces tienen que emigrar Gente de afuera Para ocupar trabajo Plaza de trabajo Miren Antiguamente Tener hijos Era la mayor bendición Dice el Salmo de hoy Miren La mujer como Vic fecunda En medio de tu casa Sus hijos como Renuevo de olivo ¿Saben lo que es eso? Así cuando hay muchos Frutos O sea Que en la antigüedad Lo normal era tener Bastante hijos Hoy Uno Y es un problema Y algunos Mejor no hijos No Los hijos son una bendición Son una bendición Y hay que darle gracias A Dios por ello Ya hay pocas familias Numerosas O de hijos Pues Y esto también Está teniendo Sus efectos Entonces voy a Hacer una oración Por ustedes Si no están Su familia completa No se preocupe Puede unirse a otra Pero teniendo en mente A su familia Vamos a ponernos de pie Y vamos a Nos ponemos de pie Y salgan Y hagan círculos Formen su familia Así Busquen Ahí salen Se toman de la mano En círculo Pueden meterse En cualquier grupo También Pueden meterse Aquí pueden formar Un grupo Busquen su familia Porque la familia Es un don De Dios Les invito A cerrar sus ojos Mi hogar Desea Tu presencia Solo Tú eres Tengo De reverencia Mi casa Dios Más Mi Casa Dios Serviremos Serviremos Al Señor Más Mi Casa Dios Serviremos Al Señor Más Mi Casa Dios Serviremos Al Señor Serviremos Al Señor En santidad viviremos, y solo a ti nos mostraremos, más mi casa y yo, serviremos al Señor. Más mi casa y yo, serviremos al Señor. Amado Jesús, queremos que sane nuestros hogares, nuestra familia, por las divisiones, por los malos entendidos, por los pecados cometidos de nuestra familia. Nos postramos, Señor, a tus pies y te agradecemos por medio de tu madre, María, nuestra madre, que en su doloroso e inmaculado corazón, ella nos acompaña. Señor, queremos pedirte ahora que vengas con tu preciosísima sangre y destruye toda insidia de Satanás en mi hogar, en mi familia. Aleja todo espíritu de división. Queremos dar testimonio de amor y fidelidad a toda tu iglesia. También al Papa, a los obispos, sacerdotes, a las personas consagradas y a todos los fieles. Madre María, nosotros te amamos como madre, madre de Dios, madre nuestra. Y te ofrecemos nuestra familia para que nos des a luz como hijos y servidores del corazón de tu hijo y de tu inmaculado corazón. Madre, que bajo tu manto de sol, revestida de toda gracia, vengas ahora y nos muestre el rostro de tu hijo, de su sagrado corazón. Oh divino Jesús, rocíanos y márcanos a nosotros y a todos nuestros hermanos con tu preciosísima sangre a fin de que te amemos. Oh amor crucificado, de ahora en adelante con todo nuestro ser, con el auxilio de tu dulce madre, dígnate honrar con tu preciosa sangre nuestra salvación. Que ninguno de mi familia se pierda, que ninguno se condene. Jesús y María, bendigan a todos los presentes y también a los ausentes. También a nuestros difuntos, porque ellos viven. Que la paz esté con nosotros. Y cuando seamos probados, concedernos la gracia de la resignación cristiana, siempre a la divina voluntad. Mantenga nuestra familia cerca de sus sagrados corazones unidos. Que su protección esté siempre con nosotros. Oh sagrado corazón de Jesús y de María, atiendan nuestras oraciones, transformen nuestra familia en un verdadero cenáculo espiritual, en una pequeña iglesia doméstica, donde el santo temor impere. Refugio mariano de estos últimos tiempos. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico. A través del triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María, nuestra madre en la divina voluntad y el triunfo de la cruz en el Espíritu Santo. Extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones. Y a ti madre, bajo tu amparo nos acogemos. Santa madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén y amén. Y algo que se necesita escuchar en la familia es, te amo. Dese un abrazo y a cada uno de tus hijos, a tus padres, dígale te amo. Dígale, sane su hogar, sane su familia. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta libramos. Confiando en el Señor, nos respaldamos. Padres y padres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. Mi casa y yo. Serviremos al Señor. 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 Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.